¿Cómo pensás pasar esta Navidad? ¿En familia, con amigos? En familia. ¿Acá entre en qué? No, en Peregrines, soy de Peregrines. ¿Cuál es el menú para esta Navidad? ¿Frío, caliente? Frío, frío. Todo frío, sí, sí. Bien práctico. Sí, sí. ¿Algún viteltoné? No, no, tranquilo, frío, no. Bueno, ¿cuál va a ser el menú para esta Navidad? ¿Frío o caliente? No sé, yo no me hago mucho problema. Lo que pongan en la mesa. Venga, basta que haya algún vinito para tomar. ¿Qué va a ser? Mientras lleguemos al brindis, está todo bárbaro. Ya, gracias a Dios, estamos en la década del 80, así que ya creo que estamos bien servidos y contentos de la vida. Muchas gracias. Sí, felicidades para todos y que nos sigamos viendo, nada más. ¿Y a dónde piensa pasar la Navidad? La Navidad en Ciudadela, porque tengo los parientes allá. ¿Se va de viaje entonces? Claro, me voy de viaje. Bueno, a visitar a la familia, a festejar y ¿cuál sería el menú? Ni idea. ¿Con lo que lo reciban? Sí, con lo que venga, no se ve delicado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, felicidades, que pasen un buen fin de año y Navidad. Tengo a mi familia en Chacabuco y vamos a festejar las medias de Chacabuco como todos los años. Bien, ¿llamamos algo especial para el menú desde acá? No, está todo preparado allá. ¿Frío o caliente? De todo un poco. Bien mezclado. Para no errarle a nada. Para no errarle. ¿Llegan bien al brindis? Sí, sí, perfecto. ¿A dónde piensan pasar la Navidad? Con los abuelos, seguramente. ¿Menú frío, caliente, algo en particular? Le toca a la abuela. Cocina a la abuela. Muchas gracias, felicidades. ¿Dónde piensan festejar la Navidad? En la casa de un familiar, como siempre. Sí. ¿Menú frío, caliente? Y mirá, no sé, porque muchas veces es sorpresa. Y el día de Navidad es el cumpleaños de mi nieta, así que... Festejan todos juntos. Juntos. ¿Postre, salado, frío, caliente, un poco de todo? Un poco de todo, no sé con qué nos van a recibir. Bien, ¿le toca alguna parte en especial que tenga que cocinar usted? ¿Algo particular? Llevo, mejor, gaseosa o alguna cosa, pero cocinar es mi libro. Bien práctico. Bueno, felicidades.